¿Qué es el consumo frecuente de semillas? Es sabido que el consumo frecuente de semillas es apropiado para la salud, salvo en determinadas circunstancias. ¿Qué aportan las semillas de chía? Son una excelente fuente de nutrientes esenciales, como fibra, proteínas, ácidos grasos omega-3, antioxidantes, vitamina B3, B1, B2, minerales como calcio, magnesio, fósforo y zinc. Provee 137 calorías aproximadamente, 4,5 gramos de proteínas cada 28 gramos, 9 gramos de fibra, lo que las hace una excelente opción para regular la digestión, mejorar el apetito y la constipación. ¿Qué beneficios aportan tomar agua de chía? El agua de chía es conocida como lucha interna, es una bebida gelatinosa que se toma con el objetivo de aumentar la saciedad, de ayudar en los tratamientos para adelgazar, regular el tránsito intestinal, ayudando cuando hay problemas de constipación. Al beber agua de semillas de chía, cuando es en ayunas, podrías notar un efecto saciante, ya que tiene un alto contenido en fibra soluble, que hace que te sientas satisfecho y enlenteece la digestión, hace que tengas menos apetito y que puedas esperar a la próxima comida. También la chía tiene efectos saludables, puede ayudar a disminuir la presión arterial, disminuye la inflamación en general. Omega 3, beneficiosos para la salud cardiovascular. Ayudan a regular los niveles de colesterol, glucosa en sangre. Son un alimento prebiótico, cuyo contenido en fibra regulariza la función digestiva, previniendo la constipación. Las semillas de chía también contienen fitoestrógenos, compuestos vegetales que son similares a los estrógenos humanos. Pero la cantidad de fitoestrógenos es bastante baja si la comparamos con la soja y derivados. Los estudios que se han hecho sobre los fitoestrógenos de estas semillas son limitados, por eso no sabemos el impacto significativo que tenga. ¿Cómo se hace el agua de semillas de chía? En un frasco de 200 mililitros se debe colocar 200 mililitros de agua, uno o dos cucharaditas de semillas de chía, según las preferencias, mezclás y colocás la tapa. Además, podés agregar limón, lima y hielo. Dejás reposar en la heladera durante al menos una hora para que el líquido se espese y las semillas empiecen a gelificar. El consumo regular puede tener un impacto positivo en la actividad metabólica, lo que influye también en los niveles de glucemia y en el control de lípidos sanguíneos. Es importante que no dejes el agua de semillas de chía durante 24 horas porque se espesa demasiado y, aunque la dejes en la heladera, puede cubrirse de una capa de moho, ya que es un medio de cultivo perfecto para el desarrollo de bacterias y levaduras. No te excedas en la cantidad porque puede perjudicar a tu aparato digestivo por el alto contenido en fibra, ya que pueden causar problemas digestivos graves.